Antes de empezar con el vídeo, me gustaría deciros algo que me hace muchísima ilusión porque cuando lleguemos a los 200 seguidores, me gustaría subir un vídeo especial para celebrarlo. Va a suponer un reto para mí porque va a ser un vídeo algo complejo. Voy a intentar salir cantando y haciendo como una especie de videoclip de una canción que me gusta muchísimo. Es de Disney y tiene que ver con libros. Si no lo sabéis, descubridlo pronto. Si lo sabéis, imagino que a lo mejor os hará ilusión que salga esa canción. La verdad es que a mí me encanta, es una canción que siempre ha estado ahí desde mi infancia. Me hacía mucha ilusión cantarla, así que animaos a suscribiros a mi canal si todavía no estáis suscritos para llegar a esos 200 suscriptores y a ver si lo conseguimos y lo logramos. ¡Hola soñadores! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Soleil y espero que estéis pasando una buena semana. Hoy os traigo un vídeo distinto porque me gustaría hablaros pues algo como en plan debate, contaros mi experiencia y vosotros también me gustaría que vosotros me dijerais lo que opináis. Hoy os quiero hablar de ser bloguero o ser booktuber o ambas cosas. No sé si lo sabéis, pero hace unos dos años yo era nueva en este tema, no tenía ni idea de, me refiero a reseñar, no tenía ni idea de que era un bloguero ni que era un booktuber, era algo nuevo para mí. Quería presentar este vídeo por si tenéis alguna duda y queréis elegir pues uno o ambos o incluso si queréis contarme vuestra propia experiencia también de si opináis igual que yo o al contrario no opináis lo mismo, que tampoco pasa nada porque las opiniones siempre son pues muy variadas. Y bueno, la duda es, ¿quiero ser bloguero o quiero ser booktuber? ¿Qué tiene de bueno una cosa o la otra? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Empezando por decir que, en mi opinión, porque desde mi punto de vista, bloguero me resulta un poco más fácil que ser booktuber. Es decir, simplemente tienes tu blog y ahí vas publicando. Hoy os quiero hablar de ser bloguero o ser booktuber o ambas cosas. No sé si lo sabéis, pero hace unos dos años yo era nueva en este tema, no tenía ni idea de, me refiero a reseñar, no tenía ni idea de que era un bloguero ni que era un booktuber, era algo nuevo para mí. Quería presentar este vídeo por si tenéis alguna duda y queréis elegir pues uno o ambos o incluso si queréis contarme vuestra propia experiencia también de si opináis igual que yo o al contrario no opináis lo mismo, que tampoco pasa nada porque las opiniones siempre son pues muy variadas. Y bueno, la duda es, ¿quiero ser bloguero o quiero ser booktuber? ¿Qué tiene de bueno una cosa o la otra? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Empezando por decir que en mi opinión, porque desde mi punto de vista, bloguero me resulta un poco más fácil que ser booktuber. Es decir, simplemente tienes tu blog y ahí vas publicando pues, yo que sé, día tras día o una vez a la semana una reseña de un libro. Bueno, y a mí, yo sí que he oído a compañeros que les cuesta mucho hacer las reseñas. Yo no tardo tanto, suelo tardar menos de una hora y ya tengo lista la reseña. Sí que es cierto que por cada reseña tomo una foto del libro y dedicarle también el tiempo a sacar la foto también tiene su tiempo. Pero yo creo que en conjunto, menos de una hora tardo en hacer la reseña porque yo una vez termino un libro, me pongo a hacer la reseña y me sale solo. Los sentimientos al terminar ese libro me van como si escupieran el papel, ¡pum! Directamente solo. No tengo ningún problema a la hora de reseñar y la verdad es que me parece muy práctico y muy cómodo y rápido hacerlo por blog. Pero sí que es cierto que se llega un poquito menos a la gente porque en la plataforma de YouTube se lleva a muchos más espectadores. Booktube a mí me resulta un poquito más complicado porque realizar vídeos te quita muchísimo tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Hay que arreglarse para los vídeos, preparar la cámara, luego hay que editar los vídeos y subirlo, distribuirlo por todas las redes sociales para que se vea. Tiene también su tiempo. Yo entre grabar y editar suelo tardar más de dos horas, si lo comparamos con el blog quita muchas más horas. Pero me resulta muchísimo más entretenido y más guay, por así decirlo, el exponer los vídeos y hablar con vosotros directamente en vez de plasmarlo simplemente en el papel y contar ¡pum! Al hablar en el vídeo me gusta más, me hace más ilusión, aunque sea más tiempo lo que dedique. ¿Cuál prefiero de los dos? Ya os he dicho, como bloguero es un poquito más fácil y más cómodo para mí. Como Booktube tienes que dedicarle más, necesitas también los materiales como una cámara de vídeo, poco más. Pero bueno, si quieres que sea con mejor calidad, yo por ejemplo no lo tengo, pero sí que he visto Booktubes que usan focos de luz, trípodes, cámaras especiales. Todo eso es un buen material que también viene detrás en los Booktubes. Y bueno, pero eso, como Booktubes es muchísimo más animado y más divertido. Bueno, yo opino que, bueno, yo soy de ambos, me gusta usar los dos y soy de ambos. Si vosotros queréis usar solo uno, pues ya sabéis, también dependerá del tiempo que tengáis y de lo que queráis hacer, si queréis mostrar al mundo lo que pensáis por vídeo o por, no por papel, sino por escrito más bien. Y bueno, nada más, contadme vosotros lo que opináis, qué habéis elegido cuando vosotros tuvisteis también la duda, qué elegisteis al final, si habéis elegido uno de los dos o por el contrario los dos. Y bueno, muchísimas gracias como siempre por verme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!